Bueno, buenas a todos y vamos aquí con un poquito con Daules, ¿no? Un poquito aquí de Daules que hacía ya un par de días que no los hubo y yo creo que ya tocaba, ¿no? Bueno, vas a ver, estamos con las escaladas, ya sabéis, la escalada gélida, teníamos ahora el evento de los rumores y demás, ahí cazando vehemutos a lo loco, y bueno, muchas veces preguntáis por ahí, ¿no? Oye, ¿tenéis una build para esto? ¿tenéis otra build para aquello? Yo es que necesito una build para esto. Oye, una build de críticos, una build de esto, no sé, quiero cosas, ¿no? Queremos cosas, y mi pregunta es, ¿y si te enseño a hacerlas? Sí, amigos, hoy vamos a hacer dos cosas. Hoy vamos a hacer una build en la que sea específica para romper partes, más enfocada al tema de romperle la cola a ese urska que tanto nos cuesta, y la otra cosa es que vais a aprender a hacer builds, ¿vale? Vamos a poner una de ejemplo y a partir de ahí vais a saber, o sea, el caso es que salgáis de aquí sabiendo hacer una build. O sea, sabiendo componerte, sabiendo hacer todo esto y decir, quiero ir a tope, ir a full, quiero saber cómo funciona esto, todos los secretos, todos los mecanismos, todas esas cosas. Pues, de cosas vamos a hablar hoy, sobre todo de builds, que vamos a ello, ¿vale? Bueno, me he puesto aquí una ranura, la he limpiado prácticamente entera, el casco es que no hay ningún casco que digas, ponme un casco que no sea nada, no hay, ¿vale? No hay de principiante, así que me he puesto foca calabérica, que como muchos no la tendréis, pues hay como si no hubiese nada, ¿vale? Que así no me da ningún tipo de bonificación ni nada. Bien, la cuestión es, hoy nos vamos a enfocar en cómo hacer prácticamente una build de daño apartes, ¿vale? Daño apartes y cómo podemos mejorarla y enfocarla en ello y demás. La foca calabérica la quitaré porque como no todo el mundo la tiene, pues la quitaremos de aquí, ¿vale? Entonces, la cuestión es, esto hoy lo vamos a hacer con daño apartes y demás, pero puede ser para críticos, puede ser para daño de stun, ¿no? De noqueador, ¿no? Lo podéis enfocar en el modo en el que queráis, ¿no? Entonces, lo primero de todo es qué arma voy a usar. En este caso, como vamos a hacer daño apartes, pues vamos a usar o bien hacha o bien hojas encadenadas. A ver, lo recomendable sería el hacha, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, yo las hachas, pues he empezado a subirlas ahora un poquito y el tengo en nivel 4, no te quiero decir nada. Últimamente ya sabéis que con el Valheim, pues juego un poquito menos. Bien, vamos a empezar a ver cómo enfocamos esto. La build que vamos a hacer hoy va a ser enfocada a daño apartes, ¿no? Bien, correcto. Pues entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué arma vamos a utilizar. De utilizar, si lo tenéis a nivel alto y demás, yo os recomiendo lo que viene ser el hacha para poder lanzar el hacha y hacerle unos criticazos del averno, ¿no? En este caso yo lo tengo muy bajito, así que vamos a utilizar hojas encadenadas. El hecho es que yo, al enfocarnos en la escalada de Lurska, vamos a coger armas de fuego. Si os enfocaréis en otra escalada, simplemente sería cambiar el tipo de arma, ¿vale? Ya sabéis que cada arma, tanto como armadura, tiene de por sí un efecto y te viene con una célula a cual ya incrustada, ¿no? Que ya te ha dado de por sí unas bonificaciones, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora de coger. Si tú, por ejemplo, quieres coger 6 de astucia, pues nos vendríamos a los colmillos del alba, ¿no? Que te viene con más 3 de astucia, con lo cual ya ahí estás ahorrando un hueco de célula, ¿no? Esto siempre es importante tenerlo en cuenta. Nosotros, yo cogería de por sí colmillos infernales, ¿vale? Pues si no tenéis las del Torgadoro, pues colmillos infernales. Pero como tenemos la del Torgadoro, pues vamos a pillar la del Torgadoro. Y las células, de momento, las vamos a dejar. Luego, el tema de unión, yo le voy a meter dominación, porque... O sea, dominación, la unión de los colmillos infernales, porque ya os he dicho que es la mejor, si en caso no tenéis lo del Torgadoro. Y porque me da más 3 de dominación, que creo que es una muy buena célula para infligir más daño, ¿vale? Así que de momento ya le tenemos eso metido. Así, ya por los loles. Ya sabemos qué arma queremos y en qué la queremos enfocar con la unión. Perfecto. Entonces, seguimos. La forja calaverica. De momento la vamos a quitar, ¿vale? La vamos a quitar porque no todo el mundo la tiene y así hacemos una build para todos. Entonces, yo me quiero enfocar en daño apartes. Este daño apartes... ¿Qué células hay, no? Esto es lo primero que tendríais que haber mirado. ¿Qué células tengo para daño apartes? Bueno, pues sé que tengo afilada. Si echamos un vistazo por aquí, dices... Es que no lo sé. No me apetece mirarlo. Bueno, pues ya sabéis que tengo guías de daño apartes, de daño a tal y muchas cosas, ¿vale? Miráis ahí en el listado de dobles que hay un montón de historias. Tenemos ácida, ¿no? Luego astuta. Astuta siempre es una buena build. O sea, es una buena célula, perdón. Para hacer el doble de daño. Cosa que está bastante bien. Luego tenemos, a ver, para daño enfocado en daño apartes. Que no simplemente es el amarillo. También recordad que es el rojo. Que el daño rojo lo que te hace es abrir la herida a esa parte para poder romperla mucho antes, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos crueldad, ¿no? Para aumentar el daño contra partes heridas. Con lo cual, si ponemos crueldad, pues también habrá que poner algo que nos haga un poquito más de daño hiriente, ¿no? Espinoso. O sea, que ya sabemos que si queremos hacer una build enfocada en romperla partes más rápido. Tenemos que coger y centrarnos en daño amarillo y daño rojo. O sea, en daño hiriente y daño aparte. Sería todo eso, ¿no? Entonces tenemos que coger cualquier tipo de célula o armadura que nos enfoque a eso. ¿De acuerdo? Imposible, ¿vale? Evidentemente siempre hay que coger los cascos, armaduras, armas que tengáis de mayor nivel para que os sea más fácil, ¿vale? Entonces yo me centro aquí y digo, hombre, pues a ver, si mirad el cazador está bastante bien. Pero furia me gusta un poco más, ¿vale? Furia me gusta y porque tiene una célula aquí para... de poder, de estas de poder, para poder meterle, por ejemplo, afilado, ¿vale? Pero de momento lo dejamos así, sin meter células. Simplemente lo que viene a ser la armadura, no el cascarón. Luego por aquí, ¿qué tenemos? A ver, si os interesa glacial, tenéis por aquí dos opciones, ¿vale? Tenéis por aquí la del Boreus, que luego también podéis poner incluso en las botas, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos para luego. A ver, yo por ejemplo quiero que tenga furia, ¿vale? Con furia y dos de poder. Entonces con furia y dos de poder tengo, por ejemplo, la del Esroad. Bien, ya tenemos con estas dos simplemente partes de la armadura. Ya tengo seis de furia y tres de dominación junto con las armas, ¿no? Pues ya va bastante bien. A ver, entonces ya de furia no me interesa nada más. No me interesa nada más de furia porque ya tengo a seis. Con lo cual, me interesa ahora huecos de técnica, ¿vale? Huecos de técnica me interesa también. Entonces, ¿qué tengo por aquí con huecos de técnica? Pues mira, tengo depredador, que nos va a hacer más daño pasado un tiempo. Oye, pues no está nada mal. Mira, este tiene furia, con lo cual no me interesa. Ir a del cazador no estaría mal, pero quiero buscar más células de técnica, ¿vale? Entonces, a ver, con células de técnica, ¿qué tenemos? Pum, 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 pum. Pum, vas bajando, vas bajando. Células de técnica. Por aquí tengo, estos son los guantes del kirchner que me da espinoso. Bueno, espinoso no estaría mal, pero tendría que subirlo. No me interesa. Por aquí que tengo resistencia. Meh, no, no me llama, no me llama. Vamos a ver qué tengo por aquí. Dominación, mira, afilado. Afilado te da daño a partes. Esto sí que nos interesa, ¿vale? No es una célula de técnica, pero afilado de momento me interesa. Lo ponemos. Luego, tiempo hay para cambiarlo, ¿vale? Recordad que estamos aprendiendo a hacer una build, ¿vale? Y de aquí va a ser una build buena para poder romperle las partes a la busca. Ya lo veréis. Esto es espectacular lo que va a ser ahí. Y luego de las botas. Las botas, bueno, pues tenemos un montón de cosas, ¿no? Tenemos, si queréis glacial, pues mira, aquí tenemos la marcha del boreus, ¿no? Pum. Y dices, vale, pues ya tengo aquí la mitad de glacial. Ya tengo dos, uno en un hueco de técnica y vamos a meterle por aquí, aquí ya. A ver, esto de aquí metéis lo que queráis, lo que más os gusta. Yo normalmente cojo la del pangar porque, bueno, pues, no, la del pangar no, perdón. La de, eh, se me va. La de Ember May, ¿no? La del drash, 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 drash. Este, perdón, que se me va ahí la olla. Cojo la del drash porque me aumenta el daño un 30% durante 6 segundos y encima pues lanzas el rayo, ¿no? Pues ya está, pues un plus. A mí es que me gusta esta. Pues pones esta. Si te gusta otra, otra. Si quieres probar otra, pues pruebas otra. Que te dé más velocidad de ataque o una historia o ya según el arma que llevéis, ¿no? Y lo que te interese coger. Bueno, pues ya solo con esto tenemos 6 de furia, 3 de afilado, 3 de dominación y 3 de glacial. Pues ahora hay que rellenar las células, ¿vale? A ver, por ejemplo, vamos a ir con las fáciles. Vamos a coger, por ejemplo, la de la lámpara del farol y dices, a ver, ¿qué me interesa? La habilidad, vale, otorga velocidad de ataque a los slayers de manera temporal. ¿Quiero atacar más rápido? Pues me pongo conducto. ¿Quiero cargar más rápido el farol para poder tener esa opción de ese 30%? Venga, pues vamos a poner, por ejemplo, esta, ¿vale? Aquí es un poco a gustos, ¿vale? Pum, afinación etérica. Y cuando voy atacando se me va cargando el farol y así tengo ese 30% más de daño, ¿no? Pues ya tenemos una célula ya aquí a tope, afinación etérica. Más 50% de cargar el farol con ataques. Y como tenemos hojas encadenadas, atacamos muy rápido, pues vamos ahí de la leche. Entonces, ¿qué más tenemos? A ver, pues tenemos que poner la de afilado, ¿no? Afilado ese que hace ese daño bastante bueno, ¿no? Pues mira, tenemos aquí con los dos de puño de poder, pues una de afilado por aquí y otro de afilado por allá. ¿Vale? ¿Cómo nos deja esto? Pues nos deja con 9 de afilado, dices, uf, pero es que son mucho afilado, pues a ver, que hay que quitar una, ¿no? Venga, perfecto. Tenemos 6. 6 está bien, 6 es lo correcto. Más de 6 no vale para nada, es malgastar un hueco, ¿vale? Ya tenemos afinación etérica más 6 y afilado más 6. Perfecto, entonces seguimos. A ver, pues ¿cómo podemos rellenar? A ver, me falta furia. Pues mira, con la del puño que es de poder, pues le cogemos y le vamos a meter furia, ¿no? ¿Dónde está la edad? Iracunda. Aquí lo tenemos. Uy va, hasta luego, Lucas. Ya medio voy yo para el final. Bueno, pues ya tenemos afilado y furia más 9. Uf, ¿fueron una más 9? Pues espérate que si furia ya la tengo a tope, pues no la pongo, ¿vale? Se os puede ir la olla como a mí y no pasa nada, ¿vale? Ya tenemos afilado, afinación etérica y furia. Y dice, bueno, pues estupendo. Entonces, a ver, dominación. Mira, ahora sí, mira, dominación. Os estoy enseñando así de una manera, ¿vale? Para que vayáis viendo y tal, ¿no? Pues pum, ya tenemos. Afilado, tenemos dominación y tenemos afinación etérica. Afilado, más 30% de daño apartes y hacemos más daño. Dominación, más 60% de daño contra el Behemoth. Este aturdido, bien, bien, bien. Si no te gusta la dominación y quieres otra, pues otra. Luego tenemos furia, que al estar por debajo de la salud infligimos un 25% más de daño, ¿vale? Y dices, pero es que a mí me interesa estar por debajo de la salud. Bueno, pues entonces cogemos y dices aquí las células. Necesito una que, por ejemplo, sea disciplina. Esta está en la tienda, ¿vale? Si no la tenéis de la tienda, pues la podéis cambiar por cualquier otra, ¿vale? Te impide tener más de la mitad de la vida, ¿no? Esta es una célula bastante buena para enfocarnos en el mayor tipo de daño posible, ¿no? Esta se tiene que quedar al más 3, no hace falta subirla más, ¿vale? Entonces ya tenemos disciplina, que lo que nos va a hacer es un 7,5% más de crítico. Y luego nos quedan un par de células, ¿no? Luego se nos quedaría un poco esto, pues en plan, si quieres llevar glacial, pues ya tienes que venirte aquí a los escudos y ponerte glacial. ¿Dónde estás? Glacial, glacial, glacial. ¿Vale? Porque no tenemos ninguna que nos dé ese escudito, con lo cual, pues ahí sería, ¿no? Y entonces ya tendríamos aquí afilado, afinación etérica, dominación, furia glacial... Pero claro, te hemos metido mucho daño apartes, pero no estamos metiendo ese daño hiriente, ¿no? Entonces tú te vienes aquí con la técnica y dices, bueno, pues le puedo meter a lo mejor aquí una de daño hiriente. Dices, vale, pum, ya está. Pues esto ya sería una build, ¿vale? Una build sencilla, práctica, enfocada al daño apartes, con daño cuando los behemudes están aturdidos, con daño cuando estés por 50%, que te aumenta un 25% más de daño gracias a la célula de disciplina, le metemos un poquito de ácido y la de glacial para que os curéis de vida. Pero claro, dices, yo ya controlo, ¿vale? Esto es una build perfectamente válida para ir a romper partes a cualquier escalada, por ejemplo, ¿no? O ir rompiendo partes en las islas. Pero claro, dices, yo quiero romper la de Luzca. Yo quiero romper la de Luzca y necesito que todo esté enfocado a ello. Dices, bueno, pues yo ya controlo un poco más y a lo mejor a mí glacial no me hace tanta falta. Porque yo ya, pues oye, controlo. Y como controlo, pues no quiero glacial. Bueno, pues si no quieres glacial, vamos a cambiarlo. Vamos a explotar más esto. Vamos a coger y decir, a ver, ¿qué podemos ponerle aquí? Para hacer, por ejemplo, Astuta, ¿no? Astuta, que suele ser... Mira, aquí, Astuta. Estas son las piernas del tras. No tengo ninguna más por ahí, ¿no? Así y tal. Pues, por ejemplo, le ponemos las piernas del tras. ¿Vale? Que las piernas del tras ya me da Astuta. Y vamos a poner la célula de por sí Astuta. ¡Pum! Para que haga el doble daño con los golpes. ¿Qué hace Astuta? Pues, bueno, Astuta lo tengo al más 2. Tendría que subirle un nivel más. Dice, te da un 7... Bueno, al tenerlo al más 6, un 10% de probabilidad de golpe crítico más 30% de daño de golpes críticos. ¿Vale? Ya sabéis que tenemos una build enfocada con golpes críticos. Bueno, pues en la escalada de Luska tenéis esa amp para coger, ¿no? Ese pilar nada más empezar con daño de Astuta. O sea, con daño crítico. Con lo cual, esto amplificaría ese daño. ¿Vale? Lo subiríamos ahora a un nivel esto. Que yo tengo corazones. No lo veis por la cámara, pero vamos, tengo 15 corazones ahora mismo para usar. Podría usarlo aquí perfectamente. ¿Vale? Entonces ya tenemos afilado. Tenemos furia. Tenemos dominación. Tenemos Astuta. Y dices tú... Es que esto va a fulidísimo, ¿no? Vamos a probar esta build. Bueno, estamos en el campo de entrenamiento. En el cual, bueno, pues vamos a probar nuestra build. ¿Vale? No le he... O sea, no he tocado nada. Voy a hacer una cosa. Me he cambiado al lado izquierdo, ¿vale? Para que veáis todo el lado derecho. Para que veáis que nos miento. Que aquí tenemos todo, ¿vale? Lo mismo. Vamos a probar exactamente la misma que hemos puesto. Incluso vamos a probar con... Eh... Hemos dicho que Astucia lo tengo al 5, ¿vale? Debería de subirle un nivel más al 6. Pero para que veáis aún así cómo enchufa esto. A ver, nuestro objetivo es la cola de Luska. Con lo cual, bueno, pues vamos a probar a ver cómo enchufamos con un combo normalito y corriente. ¿Vale? Vale, pum, 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 pum. Pum. 2000, 1000, ¿vale? Habéis visto, ¿no? Simplemente haciendo un ataque normal. Hay críticos de 2000 y críticos de 1000. Vamos a hacer, por ejemplo, el segundo. Espera. Vamos a resetear. Voy a hacer el ataque normal y corriente de esta de las hojas. Ahí. ¿Vale? 1000, 1000. Ha hecho un doble ataque de 1000 gracias a Astucia. Y bueno, pues sí. Luego ya, si ya le cogemos y le damos los ataques aéreos. Pues ya sabes que 1000, simplemente dándole la cola. 1000 más ataque, bueno, ya de stun y demás. ¿Vale? Lo único que no estamos haciendo daño hiriente. Si queríamos enfocarlo más a daño hiriente, tendríamos que cambiar algún tipo de célula. O simplemente cogéis el pilón de ese daño hiriente, con lo cual os va a hacer daño hiriente aparte. Y eso va bastante bien. Así que, yo creo que es una buena build. Está bien enfocada. Bueno, ya hemos comprobado la eficacia, ¿no? Pero dices tú... Vale, pero es que yo aún así llevo esta build y no consigo romperle la cola. Bueno, pues vamos a enfocarle más a ese daño de cola. Por ejemplo, podéis coger y decir, mira, pues uso o bien esta que ya tiene afilado por sí. O bien cogemos aquí la de Lagarus, ¿no? La de Lagarus y dices tú, a ver, ¿qué células primáticas? Bueno, en primer lugar, antes de las células primáticas, ¿qué unión tiene? Bueno, pues yo no tengo tormenta de espadas, con lo cual está bastante bien. Porque nos da ese también daño apartes. Luego tenemos golpes pesados que dices, oye, pues oye, tampoco está nada mal, ¿no? Y luego tenemos afilado, ¿no? Pues mira, si le enchufamos este ya tenemos afilado más 9. Con lo cual podríamos cambiar uno de estos de afilado y ponerle cualquier... Eh, va, quito ahí, ¿vale? Dices, ya tengo una célula más. Entonces, claro, ya tengo dominación, tengo astuta, tengo afilación artérica, tengo astucia y tengo tres células para poner de las que yo quiera, ¿vale? Una tiene que ser de poder y las otras dos de la que queramos. Entonces dices, bueno, pues a ver, ¿qué hay aquí que me...? A ver, quito, quito. ¿Qué hay aquí que me pueda llamar la atención para hacer más daño? Si puede, le podemos meter ácida. Le podemos meter, por ejemplo, la de la línea si queréis, o depredador, ¿no? Mira, le podríamos meter depredador incluso para hacer más daño. Ahora mismo aquí, con esta unión, le podéis poner 2 de glacial aquí, por si os gusta glacial. Y ya tendríais, ¿veis? Con estas prismáticas le ponemos la 2 de glacial, pum, pum. Y ya teníamos aquí glacial para aburrir. Por si os gusta glacial, ¿sabéis? En plan de yo no veo ninguna escalada sin glacial. Que esos son comentarios que me ha dicho la gente. Si lo busco es donde tengo que buscarla, lo mismo lo encuentro. Bueno, hay gente que me ha dicho, yo sin glacial no quiero ir a ningún lado. Bueno, pues aquí le metéis las 2 de glacial y ya está, ¿vale? Cogéis así, pum, pum, ya está. Glacial, ya tenéis 6 de glacial. Y luego ya aquí, pues le metéis cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, le podéis meter aquí tranquilamente si queréis para que nos dé esa mitad de vida, ¿no? La de disciplina. Pum. Pues ya tenemos otra. Aquí la tenemos, otra diferente. A ver cómo funciona esta. A ver. Bueno, pues también va bastante bien, ¿no? No son... Ah, sí, sí, sí. También hace críticos de mil, ¿ves? A colas. Ya tenemos 400, 500 de margen ahí. Mira, con ataques normales. Yo creo que va bastante bien. Incluso si le atacamos por un lateral... Ojo, y no estoy utilizando bonificaciones, ¿eh? ¿Veis que van 300, 400, la mayoría de 200? Bueno, pues, oye, ni tan mal, ¿no? Y a todo esto, pues, a ver, si es que es ir haciendo daño. Ir haciendo daño, ir cambiando, ir buscando. Que no tengo... Oye, yo es que no tengo todavía el error, porque no he llegado. Bueno, pues ya llegarás. Dale, caña, tranquilo. No tengo las botas del trash, que es la que te da astucia. Bueno, pues a ver, astucia se puede cambiar también, que yo recuerde, pues, por ejemplo, por la del Reza Kiri. Pues si no tienes la del trash y sí que tienes la del Reza Kiri porque has llegado, pues ahí lo tienes, ¿vale? Otra que tienes. Y es ir buscando células que te vayan dando este tipo de cosas, ¿no? Yo es que no quiero tener aquí una célula de afinación etérica. O sea, una célula de utilidad. A mí con una me sobra, la que dé la linterna. El resto es que me da igual. Bueno, pues venís aquí y cambiáis. Por ejemplo, la podéis meter con depredador. Le podéis cambiar aquí, por ejemplo, al de afilado, ¿no? ¿Y qué tenemos? Afilado, tenemos astucia, tenemos furia, tenemos depredador, más tres. ¿Qué nos falta una depredador? Pues mira, con este le metemos aquí depredador. ¡Pum! Para que después de 30 segundos, sin estar haciendo nada, nos dé más daño. Y es ir jugando con eso, ¿vale? Tenemos disciplina, tenemos dominación. Y dices, bueno, es que yo una de dominación solo no lo quiero. Porque, claro, una de dominación es esta. No, esta no. Sí, era esa. Calla. Esta, dominante. Es que dominación no me interesa. Yo prefiero casi más ira del cazador. Bueno, pues pum, le metes ira del cazador. Te vienes aquí. La de glacial la cambiamos por ira del cazador. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ira del cazador. Aquí. Pum. Ya tienes. Pues si a ti te gusta ir más sin el tipo de... Pues lo que viene a ser sin glacial, ¿no? Pues ya tenemos aquí otra estupenda con afilado, astucia, depredador, furia, ira del cazador, disciplina. Y bueno, a ver, aquí usando disciplina está bien para los críticos. Te va a dar la 50% de salud y a la su vez sigues haciendo el daño. Con lo cual va perfecto, ¿no? Entonces vamos a darle... Espera, quieto. Como veis aquí a la cola le damos bastante duro, ¿eh? ¿Ves? Mira, 400, 500, 1700, 700, 300. ¿Veis? Vamos cambiando y vamos haciendo más daño. Luego si no, vamos a la parte de la cabeza. Entre aquí, por ejemplo, las piezas y las piernas. La cabeza y piernas, ¿no? Pum. Pues veis que baja un poquito el daño al no ser cola. Pero, oye, va bastante bien, ¿eh? A las extremidades va bastante bien la build, ¿no? Yo creo que cualquier build... A ver, el tema de las build tiene un consonante que son las mismas partes para todo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de las mismas partes para todo? Es decir, que a la hora de hacer una build todos tenemos las mismas partes. Con lo cual muchas build se repetirán. Muchas build le cambiarás pequeños elementos, ¿no? Y si ya te coges esto con un hacha, que yo lo tengo a nivel bajo, ¿vale? Mi afilada, ira del cazador. Vamos a poner por aquí afilada. Le vamos a poner aquí ira del cazador. Que lo suyo es ir con el hacha, ¿vale? Ya os lo digo yo. Lo suyo es ir con el hacha. Venir aquí. Y hacer así. Y veis... Bueno, si no me monto encima del behemoth, ¿no? Ahí, ya estamos. ¿Vale? Y es... ¡Pum! 500. 500. 500. 500. 500. 700. Vamos con el botón derecho. 500. 400. 700. 1000. Es que para mí es un poquito más lenta. La verdad que a lo mejor aquí hay que ponerle más... Mira, 3000 de crítico, ¿no? Y si le metemos aquí con la linterna... 600. Vale, ahí a tope. Tengo... ¿Qué habilidad tengo puesta? Mira, tengo puesta la de lanzar el hacha. Vamos a hacer así. Lanzar el hacha. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. ¡Pam! Pues ya está. ¿Ves? Es que a mí me gusta... No sé, por la rapidez y demás... Me gusta un poquito más las hojas encadenadas. Pero bueno, estoy ya a gustos y... Y como veis, tampoco pega... Mira, mira, mira. No pega mal, ¿eh? No pega mal. Lo que pasa es que el huska se mueve mucho. ¿Vale? Aquí tendréis que tener la habilidad de lanzar el hacha. Que es lo que realmente os interesa. Bueno. Yo creo que... He enfocado bastante bien el caso de cómo crear una build. Qué hay que buscar. Hay que saber qué células necesitamos. En base a eso, coger las partes que queramos, ¿no? Si yo qué sé. Si dices... Me voy a hacer una escalada del torgadoro. Necesito partes de fuego, ¿no? Necesito un poco de defensa de fuego. Y quiero hacer... Pues mira, yo qué sé. Te vienes aquí. Y te dices... Bueno, pues hojas encadenadas de hielo, ¿no? Por ejemplo. Te vienes... Como todavía no tengo las de luzka. Que no he estado jugando mucho últimamente. Pues yo qué sé. Mira, me la del reza kiri. No me pongo ni las de hielo. Del reza kiri. Y a su vez... Dices... Pues puedo llevar el resto igual, ¿no? Pues sí. Pues puedo llevar el resto igual. Mira, astucia. Tengo que cambiar una de astucia. No le tengo aquí una de astucia. Mira, la de astucia tengo que quitarla, ¿vale? Se me queda 6. 6, 6, 3, 3, vale. Disciplina y el cazador. Mira, pues mira. Aquí le puedo meter ira del cazador. Tranquilamente. Eh, y no ira kunda, no. Ira del cazador. Crack. Busca. Piensa. Ay, ira del cazador, ¿vale? Ya tengo 6, 6, 6, 6, 6. Y luego aquí, pues afinación artérica y demás. Luego que tengo... Eh... Ya tengo astucia y demás. Que a ver qué células tengo aquí con... Iba, quieto, quieto, bandido. Dices, quiero hacerle daño a partes. Porque quiero daño a partes. Pues perfecto. O quiero atacar más rápido. Le meto adrenalina. Eh... Quiero... El depredador ya lo teníamos. Furia. Golpes pesados. Quiero hacer un daño a aturdidor. Bestial. Porque voy a ir con golpeadores. Le metemos daños de golpes pesados. No, creo que queda bastante claro el rollo. Vamos a meterle frenética. ¿Por qué? Porque voy frenético por la vida. Y... Y aquí... Le vamos a meter a... Porque me da la gana. ¿Vale? Por terminar una buila así. Decís, pues mira. Voy con astuta. Voy con depredador. Que le vamos a hacer más daño. Voy con la furia. Voy con la ira del cazador. Voy con... Con ácido. Para que... Hacelo un poquito más de daño y diente. Esto es lo que me haría por otra cosa. Voy por afinación atélica. Es... Es básicamente eso. El hacer una buil es básicamente buscar las partes que te interesan. Siempre es recomendable tenerlas a mayor nivel. Pero es buscar las partes que te interesan. Acomodarlo a las células que tú quieres. Es básicamente... Lo primero que tienes que pensar es... ¿Qué tipo de... De buil quiero? ¿Para romper partes? ¿Qué células necesito? ¿Dónde están esas células? ¿Vale? Buscas partes que tengan ese tipo de células. Y luego a su vez que te combinen con... Con la ranura que tengan de hueco. Bien sea de poder, de utilidad, de lo que sea. ¿No? Y básicamente así es como se aprende. Al principio os costará un poco más. Pero luego ya irá fluido. Como estáis viendo aquí. Hacemos cualquier buil de cualquier tipo. Dices, una de golpeadores. Venga, una de golpeadores. Rápido, va. Para terminar el vídeo. Que se está alargando esto mucho. Venga. Venga, pum. De golpeadores, vale. ¿Y qué le meto? Pues es que el resto es lo mismo. El resto es lo mismo. Lo bueno que tenemos de las legendarias. Es que al tener las prismáticas. Le podemos combinar con cualquier tipo de elementos. Oye, yo es que no tengo todavía legendarias. No pasa nada, tío. Pues le metes esto. Ya tienes dos de poder. Con lo cual aquí busca, pues. Si necesita más técnica. Pues más de técnica. Si dices, es que yo necesito huecos de técnica. Pero quiero furia. Bueno, pues tío. A ver, ¿qué más nos da furia por aquí? Es cuestión de buscar. Es cuestión de buscar que alguna da. Y si no lo da de esta, de la pechera en concreto. Seguro que te lo da de los guantes. Y tú dices, a ver, pues el de los guantes. Me vengo aquí. Ir a del cazador. Pues ahí lo tengo. Con un hueco de tal. O quiero furia. Pues furia. Con un hueco de tal. Hay que buscar. Mira, furia. Con un hueco de poder. Ya está. Si es que es ir buscando. En alguna de las partes te viene la pieza que tú quieres. Seguro. Y si no, te la inventas. No hay prueba. Pero que es eso. Es ir buscando las células que necesitéis. Lo primero es buscar las células. Saber con qué arma vais a jugar. Y a partir de ahí es una combinación. Es simplemente combinar las partes. Fácil, sencillo, para toda familia. Aunque a veces pueda ser que se complique un poco. Espero que os haya valido. Que os haya entretenido por lo menos. Que os haya dado una idea de cómo montar esta build. Para cuando la gente me dice. Oye, una build para golpeadores. Oye, una build para... No me acuerdo cómo se llaman. Los gemelos estos. Te diré. La pistola en leche. No me sale cómo se llama esto. Para los repetidores. Que no me salía. Una build para los repetidores. Una build para la hacha. Ya sabéis cómo montar una build. Pensáis en las células que queréis. Buscáis las partes del arma que tengan esas células. A su vez que vengan con un hueco de utilidad que os sirva. Y a partir de ahí combináis. Y ya está. Ya sabéis que si metéis glacial. Pues tendréis un poquito menos de power a la hora de atacar. Pero os servirá para defender mejor. Y recuperar vida. Es que... Yo quiero tener un poco de todo. Bueno, pues si tienes un poco de todo. Hay que buscar la build que tenga un poco de todo. Ya está. Yo no me enrollo más. Que ya me estoy metiendo muchos jardines. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Y aquí tenéis. Pues bueno. Os hemos dado build para aburrir. Así que venga. A correr y hacer vuestras build. Y me las mandáis. Y las pruebo. Mira, esa es otra buena forma. Me decís. Oye. Tengo esta build. ¿Qué te parece? Y en el Discord que somos poquitos. Y todo así como muy cariñoso. Pues me las ponéis ahí por el Discord tranquilamente. O me mandáis un WhatsApp. Una imagen. Un algo. En el Twitter. Lo que sea. Y os la enseño. Y la repartimos ahí con todo el mundo. Para que seguro que alguno que le falte y le busque. Le gustará. Así que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que os haya divertido. Un like se agradece. Y ya está. Y nos vemos con más. Adiós. Chao.